Nos dio dos años difíciles desde que empezó toda esta especulación hacia mi persona que le hemos hablado muchas veces, asumiendo mis responsabilidades y todo, pero sí han sido dos, un par de años complicados en ese aspecto. Llega la calma, así es, y ya estamos resurgiendo como el ave Fénix. El ave Gabriel Soto aterrizó en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde la prensa le esperaba con muchas ganas de saber si son ciertos los rumores que suelen acompañar la vida del gadán, como por ejemplo el supuesto viaje a Nueva York para hacerse unos arreglitos estéticos. No, no es cierto, fui a visitar a unos amigos doctores que tengo por allá, así como tengo un amigo que es doctor también que vive en Los Ángeles, que también se dedica a la estética, pero bueno, todavía no, todavía no nos hacemos nada. Pero el rumor más fuerte en torno a la figura de Gabriel es el posible embarazo de su novia Irina Baeva, luego de una foto de la actriz donde se le ve una pequeña pancita. Ay, chicos, ya dejen de especulaciones y ese tipo de, ya la verdad es que, híjole, me da cosa decirlo porque ya no saben ni qué inventar y eso es bien grave, ¿no? Porque finalmente, pues son cosas e inventos que la gente luego empieza la ola, ¿no? La avalancha como lo que pasó con lo que me pasó hace mucho tiempo, lo cual afectó gravemente muchas cosas en mi vida y luego no tienen control. Irina también ya lo toma con gracia, que hasta dijo, mira, para los que están preocupados por mi pancita y se tomó la... Así es, así es. Y aunque Gabriel ya se quería ir, todavía le quedaba opinar sobre las últimas imágenes de su ex Geraldine Bazán y su nuevo galán Santiago Ramundo, quienes acaban de pasar cuatro días de retiro espiritual en las playas de Puerto Vallarta. Es bueno que sean muy felices, de verdad yo le deseo toda la felicidad del mundo, le repito, mientras ella sea feliz, mis hijas van a estar bien y eso es lo más importante para ambos y eso lo tenemos muy claro y siempre ha prevalecido el respeto, ha prevalecido pues esta cuestión de siempre preocuparnos por el bienestar de nuestras nenas. Bueno, uno de los litigantes perdió el control, había un sinnúmero de cosas pasando a la misma vez y esta persona...